María Alabanza, compadre Iván, podemos salir de duda y se confesará Cuando naca la criatura, que cargaba sueño en dientes Podemos salir de duda y se confesará ¿Quién es el papá? Preguntaba a su mamá Y por la cabeza gacha, no hay llamada que llorar ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? Preguntaba a su mamá Y por la cabeza gacha, no hay llamada que llorar ¿Quién es el papá? Preguntaba a su mamá ¡Húyala! Fíjalo, fíjalo ¡Húyala! Sale a un cito, será de un cito, se sale de grito Será de un cito, se sale de un cito, se sale de un cito, se sale de un cito Dicen que de un cito, se sale de un cito, se sale de un cito, se sale de un cito ¡Eso se sale de un cito, se sale de un cito, se sale de un cito, se sale de un cito